Hoy cita informativa obligada acerca de los últimos acontecimientos. Los acontecimientos en este fin de semana, este domingo, sobre todo en Santiago de Cuba, también en otros dos puntos de la isla, un intento de desestabilización política a partir de las carencias generadas por el bloqueo de Estados Unidos. Estamos ante una operación más, como fue la del 11 de julio del año 2021, de intentar aprovechar ese desabastecimiento, apagones eléctricos, falta de alimentos, etc. Es decir, las carencias que sufre la población precisamente porque el país está asfixiado por la maquinaria económica, política, diplomática, etc. de Estados Unidos, asfixiado en todas sus fuentes de ingreso, en la persecución de los combustibles de las navieras, en sus campañas contra el turismo, en la aprobación de leyes que impiden o que ahuyentan la inversión extranjera, en la persecución de los convenios médicos que tratan de financiar parte del sistema de salud. Es decir, el país está en una guerra económica, crean las condiciones para que la gente proteste finalmente porque no puede más, porque está desesperada con sus condiciones de vida y entonces aparecen ellos, ¿no?, hablando de libertad, de democracia y, por supuesto, culpando al gobierno cubano. Es tan cínico y es tan evidente que realmente sobraría un programa de estas características, pero tenemos que denunciar porque estamos a este lado de la guerra y estamos con el pueblo de Cuba, el que sufre. Y estamos enfrente de todos estos odiadores partidarios del bloqueo. Dicen que el bloqueo no existe, pero realmente lo apoyan porque saben que sin bloqueo no existirían. No existirían, muchos, además, no vivirían, no vivirían, no tendrían trabajo porque viven del bloqueo, viven de las subvenciones de quien ejerce el bloqueo y después ejerce la guerra comunicacional a través de terceros. Y, frente a eso, tenemos que actuar desde la solidaridad, desde la información un poco seria y también relativizando los hechos, porque realmente lo que ocurrió este domingo en Santiago de Cuba fue una protesta pacífica de una gente que no tiene solución a sus problemas, inmediata, que no tiene alimentos en el momento, no tiene luz eléctrica, etc., salen a protestar de manera pacífica y son atendidos por las autoridades. No hay represión, no hay violencia, todo lo demás es una construcción mediática, comunicacional desde los centros de poder de Miami y de Washington. Es una gigantesca mentira. ¿Por qué publicamos, en su momento, en Cuba Información, este titular? Que es muy distinto a los titulares que vemos en la prensa corporativa europea, por ejemplo. Mentirosos, verdaderamente mentirosos y, sobre todo, ocultando lo que hay detrás de todo esto. Autoridades atienden reclamos de la población, fundamental. Aquí hubo una atención por parte de las autoridades cubanas locales. Tras manifestación pacífica en Santiago de Cuba, hubo una manifestación pacífica. Fue una protesta, efectivamente, pero fue una protesta en la que no hubo detenciones, represión, violencia... Luego dicen, no, que la gente no se puede manifestar. Me parece que las mentiras son tan grandes que, al final, tienen que construir una nueva mentira para tapar la gran mentira que han construido alrededor de la temática de Cuba. Protesta pacífica, por falta de luz eléctrica y alimentos, ese fue el motivo. No fue la libertad, la democracia, abajo el régimen... No, no, no. Ahí hubo tres o cuatro ratas, ¿eh? Infiltradas, pagadas, desde el gobierno de Estados Unidos, de manera indirecta, a través de todos estos grupos de la llamada disidencia cubana, que están pagados por la NET y por la USAID, pero la gente pasó olímpicamente de esos... de esos infiltrados, ¿no? Por falta de luz eléctrica y alimentos, consecuencia del bloqueo de Estados Unidos. Lo pusimos en titular porque la gente tiene que entender de dónde viene el problema. ¿Eh? Podemos decir que la pandemia, los efectos de la pandemia, por supuesto, de la guerra de Ucrania, con el alza en el precio de las importaciones, por supuesto. ¿Errores internos de Cuba? Por supuesto. Pero sin mencionar el bloqueo, las mal llamadas sanciones, la política de persecución de todos los ingresos que tiene el país, no se puede entender esta situación. Y los medios de comunicación internacionales silencian esto o lo minimizan, que es lo mismo. Algunos incluso lo niegan. Niegan que la nieve sea blanca. No, no, es que yo no tengo que explicar que la nieve es blanca. Como no tenemos que explicar que esto tiene una causa esencial que se llama guerra económica de Estados Unidos. Y por eso es importante ponerlo en titulares. Lázaro, bienvenido. Bueno, lo estás describiendo estupendamente como siempre. Ante todo, un saludo cariñoso a las amigas y amigos que nos ven y sobre todo a todos aquellos y aquellas que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano y la revolución. Nuestro agradecimiento siempre. Y estamos con ustedes, estamos en la misma línea, en la misma trinchera, defendiendo la verdad, defendiendo la justicia y la dignidad y soberanía de un pueblo. Pues bueno, aquí tenemos una vez más, como tú has señalado, una operación diseñada que, ¿de dónde? Del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es de ahí, no de Montreal, ni de San José, Costa Rica, ni de Ciudad de México. No, no, no. Del Departamento de Estado, la CIA de los Estados Unidos, de los estamentos de poder y de decisión de Estados Unidos, al cual se suma su embajada en La Habana. Pues se han dado de narices. Este es un problema. problema, yo digo problema en el sentido de la amplia difusión y manipulación a través de las redes, de las corporaciones mediáticas, al servicio de las oligarquías de Estados y de Estados Unidos, que tratan por todos los medios de explotar, de exprimir un hecho que está bien fundamentado, porque efectivamente los 500 personas, no sé qué cantidad, pero no llegaron, vamos a poner 500, 600, 700, igual, no expresaron una, no expresaron nada lesivo contra el gobierno revolucionario, contra la dirección de la revolución, contra el sistema político, económico y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos, del pueblo cubano refrendados en una constitución que incluso leyéndola todo palabra a palabra, párrafo a párrafo, expresa los objetivos de Cuba con su pueblo y aparece ahí, no aparece ahí ninguna otra cosa que revolución, defender a seguir avanzando en la revolución, seguir avanzando y construyendo el socialismo y llegar a un futuro, bueno, es un deseo a una sociedad comunista. Los que se manifestaron ahí se manifestaron justamente por la situación, una situación difícil, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, hay que seguir repitiéndolo para que haya una mayor comprensión, hay una guerra económica, cuando se habla de una guerra, estamos hablando de un país que está sometido a una anomalía, a una que no la tiene ningún otro país de la región, ninguno. Entonces, comparativamente, porque lo que está detrás de todo esto es el intento de Estados Unidos por transmitir al mundo el fracaso del sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos. ¿Qué hay detrás? Lo de siempre, lo de decenas de años, que el comunismo no triunfe, no tenga éxito. El comunismo, como dicen ellos, bueno, se está tratando de construir el socialismo, fíjense ustedes, que no tenga éxito, que no sea un ejemplo para el resto de los pueblos, porque Cuba sin bloqueo sería un país, pero extraordinariamente diferente a la Cuba de hoy. Y demostraríamos, y por eso se dice, levanten el bloqueo. ¿Por qué no se atreven a levantar el bloqueo? Porque saben que el despegue va a ser brutal, el despegue de Cuba, del pueblo cubano, en cuanto a bienestar, en cuanto a todas las ventajas que brinda el sistema socialista cubano, la revolución que está basada en la justicia social, justicia social. Entonces, ellos quieren romper eso. Entonces, cualquier, esta manifestación no hubo, no hubo represión por ningún lado. Ahí estuvieron también, bueno, Beatriz Johnson Urrutia, que es la primera secretaria del partido en Santiago de Cuba, con el pueblo. Porque las veces que se ha producido esto, empezando por Fidel, ha ido directamente al meollo de la cuestión, a hablar con el pueblo. Qué dirigente de los países capitalistas, de Occidente, incluso los más encerrados. Pero, vamos a poner como ejemplo en Francia. ¿Acaso fue los dirigentes de París, o el señor Macron, hablar con los manifestantes en esas tremendas manifestaciones en Francia? ¿Ha estado ahí para explicarle a los problemas, y por lo menos dar una razón a las justas demandas, de los manifestantes en París? No, no, los recibieron a chorro de agua, a palo, la policía apaleó ahí. Pero, es democracia. Eso es democracia. Increíble. Bueno, era de risa. Te voy a leer un titular de periódico cubano, uno de los libelos pro-yanquis de Miami. Dice, la secretaria del Partido Comunista en Santiago se sube a una azotea ante las protestas populares. Dice, Beatriz Johnson Urrutia fue nombrada en el cargo hace escasas semanas. Bueno, vamos a explicar, quien no haya visto las imágenes, tú estabas diciendo que ella se sube, efectivamente, se sube a una azotea, al techo del edificio de la sede del partido. Sí, pero estaba abajo. Pero se sube, se sube, precisamente, para poder hablar a la gente y para que todo el mundo, todo el mundo la pueda escuchar. Incluso consiguen un audio, un micrófono para poder, y para dar las explicaciones pertinentes. No, no. Esto lo convierten en una especie de huida, ¿no? O sea, la gente le obliga a subirse. O sea, ¿cómo son tan mentirosos? O sea, convierten lo que tú acabas de decir, el ejemplo de una persona que da la cara, que da explicaciones, y no solamente da las explicaciones en corto a un representante de las personas que protestan. No, no, no. Las da a todo el mundo, y para eso se sube a una altura. Es decir, con absoluta sencillez, con valentía, exponiéndose a lo que sea. No, no. Esto lo convierte en una especie de huida, ¿no? O sea, es tan vergonzoso. No, no es vergonzoso, pero ahí está. Es un ejemplo claro de la manipulación constante que se hace de Cuba. Además, para eso también tienen a los asalariados, a los peones, a los miserables, a todos esos parásitos que viven precisamente las dificultades del pueblo cubano. Han montado un negocio a través de la infamia y de los ataques como parte de la industria del odio contra Cuba, contra Cuba, contra el sistema, contra el pueblo cubano. Es un odio contra el pueblo cubano que defiende una revolución socialista, una revolución de justicia, una revolución solidaria, una revolución de paz. Entonces, viven de eso y no soportan, no soportan porque una y otra vez fracasan. Entonces, magnifican. O sea, ahí está la infladera. A ver las noticias y parece que todo el país, toda Cuba, la gente en las calles. Ellos desean un estallido social, pero ese deseo de estallido social es inducido, porque es un estallido social que es lo que necesita Estados Unidos, no ya para recrudecer más bloqueos, que parece imposible que se pueda recrudecer más, sino para intervenir directamente en Cuba. Sí, sí. Ellos ya lo dijo el 11 de julio del 2021, Marco Rubio, ya lo dijo. Lo dijo ese día. Al día siguiente dijo que ellos, que el gobierno de Estados Unidos estaba preparado, estaba preparado con su maquinaria militar para defender su propia seguridad, la seguridad de su embajada, si había con actos de caos. Ahí está. O sea, ellos ya introducen esa matriz y preparan a la gente. Por supuesto, Marco Rubio es el artífice, el arquitecto de todo esto, es el responsable de todo esto, es un criminal. El responsable directo de las 243 medidas de recrudecimiento, de bloqueo. Él mismo dice que fue él en la administración de Sprint. Entonces, estamos hablando de una guerra en la cual participan los politiqueros y en sintonía con el Departamento de Estado y la Casa Blanca. No quieren una Cuba socialista exitosa, próspera, que es el objetivo. No lo quieren porque es un mal ejemplo, porque entonces se le acabaría el dominio que ellos pretenden mantener en la región. A mí me gustaría que Marco Rubio le dejaran un día ir a Santiago de Cuba, e incluso en un momento de crisis como la de ahora, que se suba a la misma azotea a ver lo que pasa. Ante la misma gente incluso, gente irritada, irritada incluso con las autoridades cubanas en este momento, porque no le dan la solución que necesita a sus graves problemas, que él se ponga, incluso en esos momentos, ahí arriba, a decirles, a explicarles a la gente. Ya me gustaría ver esa fotografía. Ponemos un pequeño vídeo recordando palabras magistrales absolutamente sencillas, pero explicativas de todo esto de un presidente, el presidente de México, que tanto ha hablado de la sin razón del bloqueo. Porque el bloqueo significa tener a 11 millones de personas como rehenes. Es un estado secuestrado. Es un país secuestrado por una gran potencia que tiene a 11 millones de rehenes. Y él dice, qué vergonzoso sería si el gobierno de Estados Unidos consigue el objetivo de destruir o de derribar al gobierno revolucionario por estas vías. Sería realmente una vergüenza tal que no tendría futuro. Y daba una entrevista hace poco al Canal Red español y decía esto. En relación al infame bloqueo a Cuba, que no es afectar al gobierno de Cuba, es afectar al pueblo de Cuba. Pero además de que es un abuso de actitud arrogante, medieval, bloquear a un país, su estrategia es pretrógrada. Quieren que sufre el pueblo para que el pueblo se revele en contra de su gobierno. Lo ven como un asunto político ideológico. ¿Y dónde está lo humanitario? Entonces, ¿quién se atreve a bloquear para que no puedan comer o no puedan tener sus satisfactores básicos los cubanos? Eso es una gran injusticia. Es una infamia. Es una infamia en la que colaboran toda esta gente que luego encima les ves en una concentración, como hemos visto estos días, de cinco personas, de siete personas, cuatro gatos miserables, apoyando el bloqueo. Bueno, negando el bloqueo, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, es que siguen. Es lo que hemos comentado en anteriores programas. Hay personas que, primero, tienen un pensamiento absolutamente neoanexionista. Ven a Estados Unidos como su ideal de sociedad. Incluso hay una manipulación que viene ya de varios años, decenas de años, de edulcorar la Cuba antes del primero de enero de 1959, como una Cuba próspera, una que tenía un nivel de vida, de los mejores niveles de vida, no solo a nivel regional, sino incluso del mundo. Es grosero, es una manipulación de verdad repudiable, no hay forma de calificar algo así y, desde luego, eso va dirigido, sobre todo, a las generaciones más jóvenes de la población cubana, haciéndole creer lo que nunca existió, nunca, en 60 años de república neocolonial, sometida, postrada, al dominio de Estados Unidos. Hay que ver los datos. Podemos comentar aquí los datos de la miseria increíble que había. No, no, y el hambre, la miseria, el hambre, el analfabetismo, la exclusión social, el racismo institucionalizado. Falta de atención médica. No, 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 los barracones en plena Havana, más de 400 mil familias en barracones, en barracones. Y en el campo ya ni te cuento. En el campo, sin luz eléctrica, sin centros de salud. Bueno, la mayoría de los centros de salud están en la ciudad, en La Habana y en las ciudades. En el campo solo un hospital, uno, y no había cama. O sea, hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, datos, datos de lo que es esa Cuba. Es una Cuba en la cual surgió de una intervención oportunista de los Estados Unidos en la guerra con el colonialismo español. Entonces, ¿de qué ejemplo? A veces digo, bueno, ¿qué ejemplo es el que puede mostrar Estados Unidos de sociedad propia y, sobre todo, que tenga justicia social? ¿Qué ejemplo? Si estuvieron 60 años, 60 años en un sistema neocolonial, yo diría hasta colonial, ¿eh? Pero bueno, neocolonial, para respetar a los que saben. A los historiadores. A los historiadores. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de democracia a Dios Estados Unidos? ¿Cuál es la democracia? No, no, no. Bueno, así, había varios partidos, ninguno, a excepción del Partido Socialista Popular, que era comunista. Absolutamente reprimido. Absolutamente reprimido, limitado, y dentro de ese partido, figuras que siempre alzaron su voz, que fueron contestatarias, que fueron luchadores. Entonces, varios dirigentes, algunos asesinados, algunos asesinados, y hablando de asesinados, también hay que, en esa sociedad, el crimen era algo cotidiano. O sea, la criminalidad rampante era algo cotidiano, como pasa en Estados Unidos. Lo mismo, o sea, todos los vicios y todas las deformaciones y las calamidades habidas por haber, la exclusión social, el sistema de segregación racial en Estados Unidos. Eso estaba en Cuba. Eso estaba en Cuba. Entonces, ¿de qué democracia y de qué derechos humanos van a hablar al pueblo cubano? Estados Unidos no tiene autoridad moral ninguna, como no la tiene tampoco la Unión Europea, para hablar de Cuba ni criticar a Cuba ni nada. Porque ellos son los principales violadores de derechos humanos. Y la Unión Europea, que es como su perrito faldero de Estados Unidos, pues mucho menos. Se violan los derechos humanos en la Europa democrática, entre comillas. Y, claro, estas cosas hace rato que están intentando lograr algo que siempre va a tener la respuesta del pueblo, y sobre todo la juventud, porque a todas estas difunden, manipulan, y, bueno, la actitud, la infladera de un hecho, una protesta pacífica. Estuvo ahí las principales autoridades de la provincia, el municipio de la provincia, explicando, hablando con la gente. No hubo ningún golpe, ninguna represión. Pero eso sí, titulares. Sí, sí, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahora, compare los titulares, lo que sale en la prensa, en estos oligopolios de manipulación y desinformación masiva, compárelo, porque está cerca en el tiempo, con lo ocurrido en Bolivia. Después, en el golpe de Estado, o seguidamente en el golpe de Estado a Evo Morales. Compárelo con los titulares de Perú. Y en todos, hubo muchos muertos, decenas de muertos. Sí, compare con los titulares, incluso en Chile. Y, compare, entonces, ¿qué sucede? Que cuando pasa esto, que no fue nada, y que no fueron Santiago de Cuba, o sea, tres provincias y ya. Ahora, comparele, compare ustedes con los acontecimientos que ha tenido lugar, y tiene lugar en América Latina y el Caribe. Estamos pensando en Haití. Miren lo que sale de Haití, cómo la prensa aborda la situación gravísima de Haití con esto. Entonces, lo que hay detrás es la pretensión de Estados Unidos de revertir el curso de la revolución cubana y del pueblo cubano. Y hay que decir que revolución y sistema socialista solidario, como el que tenemos los cubanos, significa libertad. Libertad. Eso que dice la libertad, eso precisamente significa libertad, significa soberanía, significa dignidad, significa solidaridad para otros pueblos. Entonces, los que hablan de libertad, 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 lo que están hablando es sirviendo, primero, burdamente y vilmente a los intereses de Estados Unidos, a esos intereses neoanexionistas, y están hablando no de libertad, están tratando de promover la esclavitud de todo un pueblo, de un país y del pueblo. Pero para eso hay que tener las neuronas saludables. Bueno, si no hay muertos, si no hay policía disparando, si no hay balas de goma que sacan los ojos a los manifestantes, como ocurría en Chile, los muertos que hubo en Chile, Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. Si no hay el caos que vive Haití, si eso lo hubiera en Cuba, entonces todo sería muy normal, sería todo muy democrático. Pero como ha habido una manifestación pacífica, los dirigentes han dado la cara, no se han escondido, no, no, han dado la cara allí, in situ, explicando a la gente. No, 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 ahí mismo, ahí mismo, con la gente. Entonces ya es una dictadura. Yo creo que hay un pequeño problema aquí de coherencia, ¿no? Pero los titulares que genera esta situación, que es absolutamente normal, vamos a decir, dentro de la anormalidad que es vivir en un país bajo guerra económica, bueno, pues los titulares son escandalosamente abundantes. Multitudinaria protesta en las calles de Cuba contra la escasez y las penurias, escribe el país. Y la nota la escribe ni más ni menos Carla Gloria Colomé, nacida en Cuba, que vivía hasta hace cuatro días del dinero que le daba el gobierno de Estados Unidos en subvenciones a El Estornudo, medio supuestamente independiente. No es independiente. Es dependiente del gobierno de Estados Unidos, de la NET y la USAID. Nuevas protestas en Cuba por los apagones y escasez. Cientos de cubanos reclaman corriente y comida en las calles de Santiago. Multitudinarias protestas en Cuba por la falta de comida y los apagones que sufre la isla. Cuba se queda sin luz ni pan. En el mundo, otro de estos diarios mentirosos españoles, en todas las noticias, ¿sabes cuál es la fuente fundamental de información de esta gente? Pues otra de las subcontratas del gobierno de Estados Unidos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presidido o dirigido por Elena Larrinaga. Este observatorio está pagado por la NET y por la USAID, es decir, por los fondos federales de Washington. ¿Qué es lo que va a decir? Lo que va a generar son los informes y la información que necesita el gobierno de Estados Unidos para justificar su bloqueo. Credibilidad, cero. Esta es la credibilidad que tienen los medios de comunicación. Y, por supuesto, hay otros medios que dan un pasito más, porque los titulares que he leído, bueno, algunos de ellos al menos son normales. Protestas en Cuba por la falta de alimentos y luz eléctrica. Es cierto, es así. Pero bueno, hay otros que le dan un plus. La razón. Diario de Derechas Español. Miles de cubanos salen a la calle para pedir electricidad, comida y añade. Y libertad. Qué sinvergüenza. Son sinvergüenza. Son malos, son pésimos. Pésimos. Son panfletarios. Eso no es información. Eso no es todo lo que se aleje del rigor informativo, de la verdad. Bueno, puede tener cualquier otro calificativo. No hable de, o sea, si eso es la libertad, engañar a la opinión pública, manipular a la opinión pública, ser parte de una guerra comunicacional. Colaborar con la estrategia del gobierno de Estados Unidos. Es lo que hacen estos medios. Llamas de rebeldía popular en Cuba. Protestas se extienden a otras ciudades del país. El Cobre, Bayamo y Santa Marta también protestan en las calles. Es libertad. No más muela. Muela, para que no entienda este concepto, es no más rollo, no más teque, no más discursos. Lo que queremos es soluciones, ¿no? Evidentemente. Bueno, y voy a leer también lo que dice Soledad Gallego Díaz, esta persona llamada periodista, que además, vamos a decir, tiene una cierta reputación entre personas progresistas, pero es infame. Infame. Soledad Gallego Díaz, injerencista, neocolonial, infame. Eres una pseudo periodista, por mucho que seas veterana y por mucho que hayas sido directora de El País. Eres una vergüenza como periodista. En Cuba no pueden más, dice en la cadena SER del Grupo Prisa también. Todo el mundo sabe en Cuba que el problema no se soluciona con ceses de ministros. Dice Soledad Gallego Díaz, dando recetas a Cuba desde Europa, desde tu silloncito. Sino con un cambio radical del régimen. Ahí está. Me parece muy bien que pienses esto, pero lo que viene a continuación es ya una solicitud que me parece neocolonial e imperialista. Europa y España deberían ser conscientes de ello y empujar en este camino. ¿Qué es lo que estás proponiendo? Soledad Gallego Díaz. Pero esta señora no se ha enterado que Cuba es un país libre, independiente y soberano. La mentalidad de esta colonialista. Y eso es lo que rechaza al pueblo cubano. Rechazamos, pero con toda nuestra fuerza, esa pretensión de dar lecciones y de dar recetas a un país libre, repito, libre, independiente y soberano. ¿Cómo se llama la individua? Soledad Gallego Díaz. Es una reputada periodista, directora del país. Bueno, ¿qué va a decir una directora del país? Sí, pero arregle los problemas que tiene la comunidad de Madrid y donde actúa, que no son pocos. Arregle, dedíquese a eso, a trabajar por solucionar los problemas de la gente o transmitir verdades para que la gente tenga más conciencia, más conocimiento, para no esclavizar la mente de los seres humanos. Dedíquese a eso. Usted no tiene nada que ver con Cuba y no le queremos ninguna receta, no aceptamos ningún condicionamiento, no aceptamos ninguna injerencia. Usted es una más que sirve vergonzosamente a los intereses de una potencia extranjera y parece ser que quiere, como cuando la presidencia de José María Aznar, que el estar, decía, el estar con Estados Unidos, apoyando a Estados Unidos, es estar en el mayor nivel, o sea, en el nivel, tener a España en el nivel, vaya nivel, vaya nivel, el nivel de las agresiones, de las invasiones, de la mentira, etcétera. Bueno, y en todo esto, ¿por qué mencionamos los medios de comunicación? Bueno, porque algunos han informado de que ha habido protestas por la comida, etcétera. Bien, muy bien, si es lo que ha ocurrido. Pero es que ninguno, pero ninguno de los que acabo de mencionar en titulares, ninguno menciona la causa. Hay un silencio absoluto de la causa. Y la causa se llama guerra económica del gobierno de Estados Unidos. Se llama persecución de todos los ingresos del país, campañas contra el turismo, campañas contra los convenios médicos, persecución a través de la ley Hans Burton de las inversiones, persecución de los combustibles, persecución de las exportaciones de Cuba. No venta a Cuba de productos en Estados Unidos y tener que comprar en mercados distantes a sobreprecio. Es, por ejemplo, seguir prohibiendo el turismo de Estados Unidos a Cuba, que significaría una inyección extraordinaria, como esa inyección la tiene Cancún, la tiene la Dominicana, ¿por qué no la tiene Cuba? Eso es una parte esencial del bloqueo. Pero es que ni siquiera eso, aunque no hubiera un turismo normalizado, si hubiera solo el turismo sui generis que admitió Obama, esas pequeñas licencias, ya vimos lo que ocurrió. Se levantó la economía del país en muy pocos meses. Y eso solo fue un granito de arena en las posibilidades del desarrollo económico del país. Pero estos sinvergüenzas, como Soledad, Gallego, Díaz y otros, y todos estos que escriben estos artículos, o los jefes de redacción de estos medios, sinvergüenzas, no pueden mencionar esto porque saben perfectamente y colaboran con esta estrategia de guerra del gobierno de Estados Unidos. Que es una estrategia de someter a todo un pueblo, de convertirlos en rehenes de su política. Con el aplauso de todos estos sinvergüenzas. No, y que ninguno de ellos tiene autoridad moral para hablar de Cuba ni criticar a Cuba, pero ninguno. Pero es que precisamente ahí es donde, y le transmiten, intenta transmitir la opinión pública, afortunadamente no pueden engañar a todo el mundo y no lo podrán hacer. Pero lo que está detrás es la pretensión de arrastrar a Cuba hacia el sistema capitalista. Aquí hay una guerra también ideológica, política ideológica. Arrastrarlo y que adopte el neoliberalismo, por ejemplo. Si arrastra a Cuba al capitalismo, al neoliberalismo. Eso significaría entregar en bandeja a Cuba, a la isla de Cuba y en su pueblo, a Estados Unidos. Aquí está. Y que Estados Unidos retome su sistema neocolonial con todo lo que significa. Bueno, lo estamos viendo en estos momentos dramáticamente y lamentablemente. Haití. Haití es una neocolonia de Estados Unidos. Y miren cómo está Haití. Miren cómo está Haití. Entonces, y podemos hablar, poner otro ejemplo. Pero lo que quieren es eso. Doblegar al pueblo cubano su revolución defendida por el pueblo, construida por el pueblo en medio de las mayores dificultades. ¿Para qué? Lo repetimos, para que no sea un ejemplo. Y sobre todo, para Estados Unidos retomar su dominio hegemónico en la región. Cuba es un faro. Es un faro. Quieren o no, es un faro para muchos pueblos. Ya no solo América Latina, sino del mundo. Por su solidaridad. Por su interés, por su interés, por su firmeza, por su heroísmo frente a un monstruo. Un monstruo que no tiene autoridad moral para nada. Para nada en cuanto, pero tiene ahí una casta de mafiosos y de politiqueros infames. Tú, Marco Rubio, María Elvira Salazar, todas estas gentusas que lo que quieren es y lucran, lucran con el dolor del pueblo cubano. Mira, María Elvira Salazar, me llegan vídeos de Santiago en las calles con gritos de patria y vida y corriente y comida. Este debe ser el próximo, corriente y comida, patria y vida. Es el nuevo eslogan. Es el reclamo de un pueblo que tocó fondo. Tocó fondo porque tú estás instigando, apoyando, proponiendo aún más sufrimiento para ese pueblo, sin vergüenza. Son 65 años de socialismo, de represión, cárcel, muerte y exilio de apagones, enfermedades y hambre. Cuba quiere libertad. María Elvira Salazar, eres un actor, una actriz, en este caso, de guerra contra Cuba. La embajada de Estados Unidos, cinismo, nivel 10, de 0 a 10, 10. Dice, somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Grama y otros lugares de Cuba. No sé qué otros lugares. Eran tres, ¿eh? Con ciudadanos que protestan por falta de alimentos y electricidad. Correcto. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. ¿Y con qué recursos? Si vosotros impedís el ingreso de divisas del país. Es la desfachatez en su grado máximo, el cinismo en su grado máximo, la desvergüenza en su grado máximo. No hay, no hay, pero esta gente, esta gente que tienen su foco y todos los medios, por haber puesto sobre Cuba, yo no veo que se refiera, no hay una crítica, no hay un editorial, no hay a las balaceras que diariamente ocurren en Estados Unidos y que ocasionan muertos. Este fin de semana, más de 100 muertos por armas de fuego. O sea, balaceras por todos lados. Además, en la Florida, donde es congresista, el estado donde es congresista esta que mencionaste antes, esta individua, pues estaba en estado de sitio, un estado de sitio en Florida. Y sin embargo, eso la prensa no lo magnifica, no lo propagandiza, no lo habla, no lo explica, no hay editoriales. No le da ninguna importancia, que haya veintipico tiroteos en Estados Unidos cada fin de semana. No, no, hay fin de semana y que todos ellos dicen muertos. O sea, ese gran problema social que hay pasa, se le oculta la opinión pública, sencillamente no hablan de eso. Y entonces, ¿acaso no corresponde eso a un estado fallido? Ese es el modelo, ese es el modelo que quieren exportar para Cuba. No, se han equivocado, se han equivocado totalmente. Hay problemas gravísimos que están ocurriendo ahí, en las narices de todos estos odiadores, de todos estos sinvergüenzas, pero no miran para ahí, solo tienen ojos para Cuba, para atacar a Cuba, para demonizar a Cuba y a los principales dirigentes de la revolución. Otro medio de comunicación igual de sinvergüenza, llamado La Vanguardia, diario catalán, dice, un día con trece horas de apagón en Cuba en una barriada a seis kilómetros de Varadero. Si uno lee el reportaje en el fondo, el mensaje es un mensaje contra el turismo a Cuba. O sea, ¿cómo vas a ir a un país estando en un hotel en Varadero cuando a unos kilómetros la gente no tiene esto, no tiene lo otro y encima no tiene luz eléctrica? ¿Cómo te vas a sentir? Claro, eso, ese mensaje que se podría, que lo podría escribir La Vanguardia de cualquier otro país del sur, vamos a decir, de Centroamérica, también turístico, solo lo aplica a Cuba, ¿no? Esto no lo dice de, yo qué sé, de cualquier país, de la República Dominicana, países turísticos, no se le ocurre, pero sobre Cuba sí, ¿no? Haciendo un daño tremendo, colaborando con la campaña en contra del turismo a Cuba y sabiendo, además, que el turismo es una de las fuentes de ingreso que tiene el país. Fuente de ingreso, además, que no depende de créditos, no, no, que es un ingreso directo y, además, que beneficia tanto al sector privado como al sector público, que recibe ingresos para el presupuesto nacional, para la educación, para la salud, no, no. Pero esta gente son tan irresponsables que colaboran, en el fondo colaboran con la política de Estados Unidos, en este caso contra el turismo. No, y hay que recordar tanto que abogaron porque en Cuba existiera, bueno, propiedad privada, en empresas privadas, o sea, todo privado, y ahora atacan o afectan directamente a estos, bueno, a estos espacios de propiedad privada, las MIPIMES, etc., los negocios particulares, afectados, y es lo que has hablado hace unos minutos, de cuando la administración Obama, varios sectores de la población, pues, vio una esperanza y una prosperidad que después viene la administración Trump y borró de un plumazo todo el avance y toda la, digamos, incluso las relaciones que se estaban construyendo en la administración Obama con Estados Unidos. Pues, bueno, sigue la guerra, se trata, tratan de recrudecerla, intentan recrudecerla y provocar todo esto, y después viene la embajada de Estados Unidos a hablar de derechos humanos y de que el gobierno se preocupe por las necesidades del pueblo. Esto no tiene calificativo, José. Es que, esto estamos hablando de diplomáticos, se supone que tengan un conocimiento, ¿no? Pero son tan cínicos, tan cínicos, tan mediocres y tan imperialistas que no pueden dejar de serlo, no pueden dejar de serlo, y mienten. Ahí hablan, esos periódicos, hablan de manifestaciones, ellos quisieran, o sea, el deseo lo confunden con la realidad. Entonces, hablan de manifestaciones, de cientos, de miles, nada. Tranquilidad total en casi toda Cuba, en la ciudad de La Habana, incluso en los barrios, digamos, más difíciles. En, bueno, en toda, en toda Cuba se vio normalidad. La gente haciendo sus actividades, paseando, no había, no hubo ese muerto que quieren. ¿Necesitan un muerto? No hubo ese muerto, están buscando que haya un muerto. Por eso meten la mentira con relación a este terrorista y a este contrarrevolucionario del Ferrer. José Daniel Ferrer. Creando, creando esa, ¿para qué? Buscando caldear más el ambiente social para que se produzca ese estallido social que ellos quieren. Pero fíjate, hay una cuestión, José. Ellos propagandizan y divulgan, inflan, hasta la exageración, un hecho concreto en Santiago de Cuba, bueno, vayamos, tres lugares, tres provincias, con 500 personas, 600 personas, no más. No es el pueblo que está en la calle, no, no. Sin embargo, no le dan publicidad a los cientos y decenas y miles de jóvenes que se manifestaron también en apoyo a la revolución y con un compromiso para con la patria, de defensa de la soberanía de la patria, de defensa de la revolución. Eso no lo ponen. Eso no lo ponen. Eso también ocurrió. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa con una frase, voy a decir, del presidente de Cuba, que para mí resume perfectamente esta situación. La comparsa de los infames quiso salir ayer a bailar con el dolor de los cubanos y cubanas. Políticos mediocres y terroristas en redes se alinearon desde el sur de la Florida para calentar las calles de Cuba con mensajes injerencistas y convocatorias al caos. Pero se quedaron con las ganas. Se quedaron con las ganas. Y sabemos que la situación es sumamente difícil, en algunos casos desesperada, que hay mucha gente que ya no aguanta más, y es así. Y además, sociológicamente, se sabe perfectamente que ha habido y va a haber incidentes de este tipo, porque las cosas están muy complicadas, no hay recursos, siguen los apagones, no llega la comida a la canasta básica, que cada vez es más menguante. Y, bueno, pues no se ve todavía un hilo de luz, de esperanza de que se puedan solucionar pronto las cosas, ¿no? Ojalá, ojalá esto sea cuanto antes mejor. Y es, evidentemente, pues sociológicamente, desde el punto de vista, vamos a decir, de la visión de cualquier país, pues esto puede ocurrir, e incluso puede seguir ocurriendo. Pero, indudablemente, como dice Lázaro, existe una conciencia colectiva de la mayoría de la gente, incluso de la mayoría de la gente que salió a protestar, que es defender a su país. Y no quieren, no quieren que alguien desde fuera, primero les provoque las carencias, y después, encima, trate de ser la solución. No, no, es que... Eso es imposible. Es totalmente infame, totalmente infame, pero a ellos también se les cae la careta. Ya, ya, ya están a cara descubiertas. Entonces, están a cara descubiertas ante un pueblo heroico, valiente, decidido a defender su patria, a defender a su país, a su sistema. Hay una constitución. Ustedes que son tan... Hay una constitución. Hay una constitución apoyada, aprobada, y también con la participación directa, a través de decenas de asambleas, barriales, en toda Cuba. Más del 86% aprobó una constitución donde habla de revolución y socialismo, vías y al comunismo. Y es inamovible, inamovible. Es decir, ¿qué pueden hacer? Pero estamos de frente, de frente ante la infamia, de frente ante la manipulación, de frente ante esta guerra. El mayor criminal del imperio más poderoso de la historia, que es un criminal, el mayor criminal del mundo, y el mayor violador de los derechos humanos del mundo, a lo interno y externo. Entonces, no tiene autoridad moral, y por eso están derrotados de antemano, porque no hay autoridad moral derrotados de antemano. Entonces, le aplican un bloqueo, fíjate, yo estaba pensando, un bloqueo a un país pequeño, es que son hasta cobardes, son ventajistas. Y todo su poder comunicacional, de recurso diplomático, político, económico, contra un país pequeño, decía, poco más de 11 millones de cubanos. Y luego los ratones y las comparsas, bailando al son de su flauta, manifestándose en contra de la dictadura. ¡Qué vergüenza dais! ¡Qué vergüenza dais! De verdad. Bueno, Cuba vive una guerra, desgraciadamente, y nosotros estamos de un lado, al lado del pueblo cubano, o de la inmensa mayoría del pueblo cubano, con la soberanía de Cuba, y hay que decir, abajo, el bloqueo asesino de Estados Unidos contra Cuba. ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo!